Muchas gracias, señora presidenta. Adelante. ¿Qué es, en qué consiste la figura de la amnistía? Aquí se ha estado tratando este gran, gran recurso a lo largo de varias horas, también se hizo en el Senado, pero yo quiero poner el acento en que principalmente en los distintos países en donde se ha impulsado la figura de la amnistía ha sido para promover la reconciliación en caso de conflictos armados o en caso en que ha habido momentos de profunda y grave represión política. Ha significado un instrumento muy importante para garantizar acuerdos de paz, para transitar a un momento distinto en el cual los diferentes puedan convivir en una misma nación. De eso se trata. En nuestro país los contextos en los que se han dado las amnistías han sido esencialmente por razones políticas. Por ejemplo, en 1937 el general Lázaro Cárdenas promulgó una ley de amnistía porque el ambiente político era muy enrarecido, él había asumido su gobierno, pero el maximato, es decir, el equipo político del presidente Calles mantenía un enorme poder en gubernaturas, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, poder extraordinario. Y el presidente Cárdenas tomó la determinación de que en lugar de lo que había sucedido en los años anteriores en las luchas entre los caudillos revolucionarios que habían culminado con algún magnicidio, como el de Álvaro Obregón, de Venustiano Carranza, de Zapata, de Villa, promulgó una ley de amnistía para conciliar y pacificar, pero también para asumir el poder plenamente y para que el maximato llegara a su fin. Fue una ley de amnistía, fue una medida política que garantizó la paz. Posteriormente, quien hizo uso de una ley de amnistía fue Luis Echeverría, en un momento extraordinariamente difícil y duro en nuestro país, porque se había llegado ya al límite de la asfixia política. Existía una norma que penalizaba, perseguía, encarcelaba a quienes eran disidentes políticos. Existía una persecución que culminó en 1968 con la masacre del 2 de octubre, con presos políticos que se sumaron a otros que ya estaban en la cárcel. Estaba Valentín Campa, estaba también Demetrio Vallejo, estaba Siqueiros, estaban presos acusados de lo que entonces se conocía como delito de disolución social, es decir, cualquier disidencia era castigada. Se llegó al 2 de octubre, se llegó a los presos políticos, pero la presión social y también internacional fue tanta que Echeverría tuvo que decretar esa amnistía para bajar la presión. Pero fue insuficiente, porque en el periodo todavía de Echeverría y en el periodo de López Portillo a la disidencia se le siguió persiguiendo y acosando, surgió la guerrilla y con la guerrilla ante esta asfixia también surgieron acciones brutales del Estado mexicano. Estuvo la Brigada Blanca, la Dirección Federal de Seguridad, la acción del espionaje para castigar a la disidencia. Y fue tal el escándalo internacional porque la oposición no tenía presencia que cuando López Portillo fue candidato no hubo otro contendiente oficial participando más que él y como él mismo llegó a decir, sólo con su voto o con el de su propia familia hubiera ganado las elecciones, porque el otro candidato que compitió sin registro fue Valentín Campa. Había llegado esto a un extremo y entonces se vio precisado López Portillo a ir a una reforma política obligado por la oposición, especialmente por el Partido Comunista y también por el Partido Acción Nacional. Pero junto a eso, los que habían ido a la guerrilla ante la asfixia, la guerrilla rural en Guerrero, con el Partido de los Pobres, con Lucio Cabañas, con Genaro Vázquez, los que habían ido a la guerrilla urbana habían sido apresados, perseguidos y desaparecidos. Vino la guerra sucia, más de 500 desaparecidos. Se tuvo que decretar después de que las madres con Rosario y Barra de Piedra y las demás doñas se manifestaron a una ley de amnistía que decretó en 1978 José López Portillo. La siguiente ley de amnistía fue la de 94 por el surgimiento de otro movimiento armado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es decir, todas las amnistías han tenido una razón política, una presión política, una necesidad de conciliar cuando ya es insoportable la situación. ¿Qué vemos hoy en este momento? Y por eso a mí me genera una gran extrañeza esto que se ha presentado. Señala el presidente y también los senadores que han enviado esta iniciativa que se requiere información para que aporten y se ayude a resolver casos como el de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Concluya, diputada, por favor. Concluyo. Incluso una senadora llegó a decir que esta figura permitiría eliminar la obtención de testimonios a través de la tortura. Pero la realidad, hay que decirlo, ya existen mecanismos para que se obtenga información, existe la figura de testigo colaborador o testigos protegidos. Concluya, diputada, por favor. Concluyo. Ahí está el caso de Lozoya. Concluyo. La Comisión de la Verdad de Ayotzinapa y también la Comisión de Guerra Sucia no contaron con las condiciones del respaldo suficiente para hacer su trabajo. Y concluyo diciendo, dicen que el elefante en la sala, el que no se quiere ver, pero ahí está, los jóvenes lo dicen en las marchas, es que fue el Estado y apuntan al Ejército. Ahí está. Se tiene que garantizar la verdad, no sólo con una ley de amnistía. En la participación ya de siete minutos, por favor. Termino con esto. Diputada, le pido por favor que pueda dejar que los demás participen. La cultura del enorme poder presidencial, constitucional y metaconstitucional en nuestra historia obliga a contrapesos. Diputada Amalia, por favor. Recordemos. Ya terminó su tiempo, por favor. Lo digo como un dicho que todos conocemos. Lo malo de ganar es que no es para siempre. Lo bueno de perder es que no es para siempre. Hay que saber que cuando se decida… Tiene la palabra la diputada María del Rosario Reyes Silva.